Álvaro Algarra, muy buenas tardes, un saludo cordial desde Argentina, gracias por este contacto. Hola, reciban un cordial saludo a toda esa estimada audiencia que nos escucha a esta hora en la Argentina. Efectivamente, hay muchas dudas en la población venezolana respecto a lo ocurrido el día sábado, ese presunto magnicidio, ese presunto intento de asesinato al presidente venezolano, dos drones con presunto material explosivo C4 habrían estallado en el aire un kilogramo de explosivo en cada uno de los artefactos. Afortunadamente, el presidente venezolano salió ileso, sin embargo, hay siete personas heridas. El fiscal general del país aseguró que ya hay varios detenidos y están plenamente identificados los autores materiales de este hecho. Hoy se llevó a cabo una gran manifestación de afectos al gobierno venezolano, de trabajadores públicos, de personas que todavía creen en el gobierno venezolano y marcharon desde el centro de Caracas hasta el Palacio de Miraflores para expresar su apoyo irrestricto al presidente. Y en ese marchar que hay en las calles de Caracas, personalidades altas de este gobierno que están señalando que Estados Unidos y Colombia siguen detrás de esto. Diosdado Cabello fue muy contundente, no hay intento de magnicidio, así lo llamo, que no tenga la mano de los Estados Unidos, dijo este hombre, cuando lo que hay son una infinidad de dudas. Exactamente, hay muchísimas dudas en la población, incluso hay muchas personas que lo que dicen es que el gobierno venezolano desvía la atención de los problemas principales que aquejan a la ciudadanía, la crisis de hambre, la crisis de medicamentos, y desvían la atención para que ellos catalogan como un show con este presunto magnicidio al presidente venezolano. La dirigencia opositora, por su parte, hoy manifestó que respaldan el juicio que se está llevando en contra del presidente venezolano por el Tribunal Supremo en el exilio en Bogotá. Son horas muy preocupantes para la democracia venezolana, repito, y se mantiene la crisis, lamentablemente. Aquí es muy difícil para todos acceder a los alimentos y subsistir con un sueldo mínimo, repito, de dos dólares mensuales. Los ciudadanos no hacen nada con eso. Sandra. Quisiera, si podés, pintarnos una fotografía, porque a la distancia uno creo que no llega a tomar dimensión de la gravedad de esto que vos señalás. ¿Cómo podrías describir en porcentajes esta sociedad? ¿Cuántos creen que esto es un atentado y cuántos escuchan la otra versión de la historia? Porque es tan dispar, ¿no?, lo que vos contás, que quisiera saber exactamente cómo está dividida la población. Sandra, Venezuela está dividida completamente. Hay una cúpula gubernamental que los analistas aseguran que se desconectó de los problemas de los ciudadanos. Aquí el gobierno, a través de bonos, intenta satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos, pero no es suficiente. Aquí hay una inflación de más de 100 mil por ciento. Aquí el gobierno venezolano hace días implementó un paquetazo económico, va a aumentar el precio de la gasolina, va a quitarle cinco ceros a la moneda. Hay muchas personas que respaldan, que no quieren la violencia política. Eso es rechazado por la gran cantidad de personas en el país. Sin embargo, se ve, Sandra, que el país necesita un cambio de manera pacífica, un cambio democrático. Álvaro, breve porque se nos está acabando el tiempo, pero es importante. Quiero saber, ¿qué movimientos hay por parte de la Fuerza de Seguridad? Si ya hubo, ¿piensan que puede haber más detenidos en las próximas horas? ¿Y si hay temor en el mundo de la política de los opositores sobre si pueden ir sobre ellos e incluso conculcar más todavía sus derechos? Vamos a empezar por lo último. La dirigencia opositora aseguró hoy que ellos esperan que no haya una cacería de brujas, una persecución tras este incidente, este presunto incidente ocurrido el día sábado. Ellos manifestaron que van a seguir en las calles desplegados haciendo protestas de manera pacífica a fin de impulsar un cambio de gobierno de manera pacífica en los próximos días, en los próximos años. Álvaro, gracias por este contacto. Vamos a seguir comunicados durante los próximos días porque me parece que va a haber muchas novedades, por cierto.